Hola amiga Mari Rivas de Fuerza Jalisco, te mando un abrazo a ti y a toda la población, deseándoles a todos una feliz navidad, un próspero año nuevo y que este año que viene sea mucho mejor. A nombre de mi tío, el servidor General Martínez, a todos sus colaboradores y a todas las personas que conforman Fuerza Jalisco, les mando un fuerte abrazo y un besote. Muchas gracias. Hola amiga Mari Rivas de Fuerza Jalisco, te mando un abrazo a ti y a toda la población, deseándoles a todos una feliz navidad, un próspero año nuevo y que este año que viene sea mucho mejor. A nombre de mi tío, el servidor General Martínez, a todos sus colaboradores y a todas las personas que conforman Fuerza Jalisco, les mando un fuerte abrazo y un besote. Muchas gracias. Hola amiga Mari Rivas de Fuerza Jalisco, te mando un abrazo a ti y a toda la población, deseándoles a todos una feliz navidad, un próspero año nuevo y que este año que viene sea mucho mejor. A nombre de mi tío, el servidor General Martínez, a todos sus colaboradores y a todas las personas que conforman Fuerza Jalisco, les mando un fuerte abrazo y un besote. Muchas gracias. Hola amiga Mari Rivas de Fuerza Jalisco, te mando un abrazo a ti y a toda la población, deseándoles a todos una feliz navidad, un próspero año nuevo y que este año que viene sea mucho mejor. A nombre de mi tío, el servidor General Martínez, a todos sus colaboradores y a todas las personas que conforman Fuerza Jalisco, les mando un fuerte abrazo y un besote. Muchas gracias.